Porque usted lo pidió ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted, por superar la meta de likes Porque el público así lo quiso ¿Y Maxi me amenazó? Porque quiero visitas, chingada madre Hoy vuelve Super Mario 64 ¡FUERA DE CONTEXTO! Te la comes sin pretexto Y antes de comenzar, les recomiendo mucho ver los dos videos anteriores Y sin más por agregar, que comience esto Una vez más Habrá que pasar Mundos acuáticos, monos selváticos Y un viaje temporal En esta ocasión Me acompañará El pad Voy hasta el final Sí, voy a tener que hacer algo por acá Una cosa rara Subir bastante el audio Y nivelar lo que quiero que se escuche más o menos Eso, eso es Bueno Yo llevo una hora de stream Entonces Ya conseguí un par de estrellas El mundo del submarino ¿Dónde estaba el submarino de Bowser? Ya prácticamente se lo pasó todo Dice el shot Si usted se es descarado No me sé Eh, men, no Ya abrí la puerta, ¿no? Eso ya Nos lo vieron ahí en mi stream Yo vi como que invirtiste la puerta Era un momento especial Oiga, por cierto Qué bonitos estamos De Wario y Wal-Win Correcto Ay, su madre Se me buggeó la textura Este mundo de aquí No da risa No da risa Se lo juro Bueno, a ver De por sí se nota Que es muy fácil caerse Y eso ya Ay, no No, ¿qué? Ay, este, men Ya empezamos Una vida menos Yo quería matar al Goomba Ah, bueno Mateas, Mateas Ah, pero miren Unas estrellas Está re fácil Sí, re fácil Re suicida Esa es la de Cancervero Uy De amanecí re loco ¡Hoy, me levanté re loco! O sea, porque es que De por sí el man Por ahí Escuché un Algo que dijo El Chombo No sé si lo conoces ¿Cómo es el Chombo? Para nada Bueno, es un man Que hace videos sobre Música Industria musical Cantantes Ok Perfecto Comenta que La gran mayoría De artistas O de personas Que se enfrentan Al sistema Por así decirlo No llegan a viejos Y ejemplos hay muchísimos Por ejemplo Aquí en Colombia Jaime Garzón Y entonces Lo que pasa con Con él Él también La gran mayoría De sus canciones Son críticas Al sistema Al gobierno Y un montón de cosas Y la situación De su muerte Es demasiado Sospechosa Porque Entre muchas cosas Se supone Que se murió Cayándose Por la ventana De un piso Yo no sé Cuánto De un hotel Pues alto Pero la única forma Perfecto Hay un miquito Cuidado que le roba la gorra Le roba la gorra Ja 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 Qué pendejos Pero yo lo robé a él Ah, yo lo había agarrado Y se me Ja 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 Agarre la mesa Esta cosa Cochina de mico Lo gracioso Bueno, lo gracioso no es Pero lo curioso Es que el man se murió Supuestamente por haberse caído De la ventana Supuestamente porque Le había dado Como una sobredosis O un ataque De esquizofrenia Y en una pelea En la que mató Una persona Que también estaba En el apartamento Se terminó tirando Por esa ventana Es que la única forma De que él cupiera Por la ventana Era quitándole Los vidrios A la ventana Es que tiene como Persianas de vidrios Pero la ventana Está intacta El punto es que Si la única forma De tirarse por la ventana Era quitándole Esos vidrios Uno por uno Y pues No hay forma De caerse por accidente De una ventana Así que los vidrios Están intactos Entonces eso Para empezar Segundo En el cuarto Habían tres personas En total Él Otra persona Que creo que Trabajaba con él Era como un productor Algo por el estilo No sé Que también era un amigo Y la mujer de él Por acá El Nico dice Es que yo escuché Algunos de los temas De Cancerbero Por un trabajo Del colegio Son muy buenas Las canciones Tremendos bardeos Al sistema Le tiraba Exacto El amigo De él también murió Lo oficial Es que Él lo mató Lo curioso Es que la única persona Que sobrevivió Fue la muchacha Que era la mujer Del man Al que supuestamente mató Ok La mujer Salió del país Muy poco tiempo después Así como así Para no tener que dar Explicaciones Exacto La persona Que hizo la autopsia De Cancerbero Era amigo De la mujer Que estaba con ellos Y que simplemente Se escapó como sin nada ¿Por qué están diciendo? Es que el mexicano Le robó la gorra a Fatboy Sí Estaba complicada La situación en México Ya Y bueno Pues sí El man De por sí Se metía mucho Con políticos Así muy abiertamente Al ser de música Muy underground Realmente no estaba Tan en el ojo público Como otros artistas Entonces es como que Se les hizo fácil Suicidarlo Ok Y yo sí me creo Que pues O sea Esa muerte así Tan Me morí Men es en serio ¿Y usted por qué se salió? Porque también Me había muerto Recién ahí Una de esas bolas Me chocó Me tiró Me morí Ah Yo soy Tilly Terrible ¿Qué pasó en el metro Cable de Ecuador? Ok Espera No se vaya No se vaya Aquí está la estrella Ah sí Verdad Ok Perfecto Cuente Cuente Por simples detalles Puramente académicos Ok Yo ya vi el video Eh sí Puramente académico Pero lo que me sorprende Es por qué le han dado Como tanto protagonismo a eso No porque pues Hace gracia que Pues están en eso Les hablan Por el micro Por el microfonillo Del teleférico Tipo como que Manas tardes caballero Les informamos Que están siendo monitoreados Y grabados En este momento Se escucha todo lo que dicen Porque el man es todo Como que no ¿Por qué hacemos eso? Quítese Y ya como que Ah Mira flor Y justo ahí le hablan Los de Los que les están monitoreando Y se les nota el pánico Pero en plan cagándose de risa Creo que eso es más que nada Lo que ha hecho Que sea tan llamativo Curiosón Pero sí Mira wey Un poquito situación latinoamérica Y aquí hay un enemigo El cual le va a aparecer O tierno Curioso O raro Si lo ve Parse yo vi que eso cayó en la mía Miércoles 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 A ver Que fui Ya había llegado Y bueno Pisé un polígono Pisé un polígono Pisé un polígono Es en serio Acabé de pensar en eso Como un meme De esos típicos Cuando pisé un polígono Pisé un polígono Re estúpido O sea Yo nunca le pude encontrar gracia A esos memes Eso sí ya era un humor Muy roto para mí Y eso que yo tengo El humor bastante roto No Si cuando pisé un polígono Pisé un polígono Ese mono Le damos la gorra No, no creo que sea por la gorra Sería demasiado fácil Supongo que hay que darle Alguna otra cosa O no sé Una banana O no sé O qué le gusta a los mexicanos Unos tacos Uy, paro Y hoy me pasó algo tan ¿Qué pasó? Estaba en el trabajo Ok Y mi jefe estaba al lado mío Y estaba enviando una cotización Entonces tenía que escribir el nombre Del material que estaba cotizando Que era un adhesivo blackout Y me dijo como Ah, ¿cómo se escribe eso? Yo le dije Se escribe blackout Seca el blackout Sí Entonces él empezó a escribir Y escribió blackcock No, no No, eso lo tuvo que haber hecho a propósito Algo No me lo creo No El man está muy pailas en inglés En todo lo que es inglés Y ortografía Está muy pailas Entonces Este ni me dijera Lo que hice yo Para aguantar la risa Ja, ja, ya Ahí te voy San Pedro Oh Oh No Tremendos suicidios Se pegó el monito ahí Creo que es este nivel Uno de los que están bien Creepypasteados también Este es el mapa Que tiene de fondo Como si fuera un montón de casas Sí, sí, sí Ya hay por allá el fondo Me quemé Ya hay por allá el fondo La imagen toda pixelada De las casas Y sí, supuestamente Un montón de creepypastas De que no sé qué Este mundo deprime a la gente Que la música de fondo La verdad La verdad Sí, da unas vibes Creepies Secretos In the shallow and sky Secretos En el no sé qué Y en el cielo Interesante La montaña Oh no Eso me suena Algo que conozco Pero no sé por qué Es o no así A ver si se ve desde allá No sé si está pendiente Ya veo Sí, estoy bien Ah, sí, dice uno Listo Yo ya leía Yo ya leía la que dice dos Ok, yo creo Que ya no llego Ah, me salió un número Tres Ángale Suba, suba, suba Suba, suba Suba ¿Qué? Cuatro? ¿De dónde? De empujar la caja Ok Cinco Oh La rima del cinco Agachate con la celo Uy, de esa casa de la ciudad Vamos a traumarnos Si creen que leiga la verdad Esto me aparecen un montón De conjuntos de casas israelíes Uy, reci Uy, reci Oh Por aquí alguien está preguntando De cómo se instala Este cooperativo Lo redirigo a su Video Padboy Lo dejo en sus manos Sí, a mi video Que me robó Nítena Justamente Si yo decía Tipo como que Este sería el momento Perfecto para redirigirlo A mi video Qué asco Sí, lo sé Qué tristeza Sé que no ve la animación Me ve buggeado Hasta la próxima Me vio subir Sí Consiguiendo una estrella Oh Buena Eso qué fue Me era buggeado Me lo sentó Me metí No, acabo de llegar Cuidado, cuidado Cuidado, se cae Cuidado, se cae Cuidado, se cae Me caí Lo primero que digo Y lo primero que hace Pequeño recordatorio Para decirles Que le den like Y se suscriban Si les está gustando el video Sin ser más No los interrumpo Y bueno Continuemos Que procede buggeo Si quieres lo buggeamos Dale A ver Ya sabes que hay que hacer ¿Cierto? Esto Ok Eso, 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 eso Listo Bueno Bueno De 1 al 10 Que tan fácil es este nivel Me caí Exacto Ay, a esta cochinada No, 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 no Otra vez Todos se murieron Fin Y bueno Hijos de sus hermosas Y adorables madres Espero que les haya gustado el video Y que si de verdad les gustó Me hayan dejado su like Su suscripción Y por favor también Un comentario Porque no No está de más Como pueden ver La primera parte ya superó Bueno La meta de likes Que recuerdo Y la segunda también superó Su propia meta Que era de 20 Oh my god Pero esta vez Sí que voy a ser Un poco más exigente Esta vez voy a pedir La absurda cifra De 50 likes Si realmente quieren seguir viendo Bueno Este tipo de contenido En el canal Así que Sin ser nada más Muchas gracias Y Nos vemos pronto Muchas gracias a Enzo Por regalarle Membresías De suculento y dadivoso A Mateo Pérez Manuel Osiri SIC AMV Ulises Exmanford Valentín Balboa HJHJ Andrés Branco Antonio Leonel Uttermeister ¡Gracias! Coge de la campanita